Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes de RCN Radio, de este programa de Tierra de Sueños. Recuerden ustedes, es el programa que busca llegar al campo colombiano. Hoy tenemos esta canción instrumental nocturnal colombiano, Valle del Cauca, porque el tema tiene que ver hoy con productos del Valle del Cauca. Hoy vamos a hablar precisamente de la calidad de la miel y todo su proceso de comercialización en el Bajo Cauca, a través del mejoramiento de las unidades productivas ya cuatrocientos productores apícolas han logrado el fortalecimiento de esta economía en esa región del país, a través también de Campo Dulce. Ya les vamos a contar de qué se trata. Hoy vamos a estar con el señor Ferney Urango, él es especialista de agronegocios del programa de alianzas comerciales y también con Sandra Márquez, la gerente de Campo Dulce. Recuerden ustedes que este programa cuenta además con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Bienvenidos. Abonando terreno. Muy bien, saludamos de inmediato entonces a Ferney Urango. Reiteramos, él es especialista de agronegocios del programa de alianzas comerciales. Don Ferney, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí con RCN Radio, con Tierra de Sueños. Muy buenos días para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, ¿qué retos y oportunidades tiene el negocio de la miel de abejas para los productores de miel del bajo cauca antioqueño? Don Ferney, gracias por el saludo también. Bueno, hay varios retos. Inicialmente, de los primeros retos es seguir ganando espacio en los mercados. El mercado colombiano tiene una característica muy especial y es que el consumo per cápita de miel aún es muy bajo. Entonces, hay que seguir fomentando la cultura de consumo de miel a nivel de país y ir ganando el espacio a los llamados siropes o jarabes de miel. Y en cuanto a oportunidades, en el bajo cauca hay muchas cosas que tienen ventajas. El tema de la buena oferta floral que hay en ese territorio, la cantidad de agua disponible que eso facilita el desarrollo de la apicultura, al igual que también los precios de compra que se manejan en la zona. Son precios realmente buenos y que pueden estar a nivel de precios de exportación o precios muy cerca de mercados internacionales. ¿De qué manera, en ese orden de ideas, señor Ferney, pueden los apicultores de esta región del país ser mucho más eficientes en su proceso logístico y así poderla comercializar? Igual tener una mejor competitividad. Bueno, en el tema logístico hay varias cosas en la región por trabajar. Lo primero es que en la región el transporte principal es moto. Y en el tema de las motos, la capacidad de carga es muy pequeña y eso hace que el productor, para poder llevar una tonelada hasta el centro donde finalmente se procesa la miel, tenga que gastar mucho más de lo que debe, porque debe pagar hasta cuatro acarreos. Entonces, una de las formas para optimizar el proceso logístico es hacer unos centros satélites para el acopio de la miel, donde los productores que estén en las veredas circundicinas todos puedan llegar al mismo punto y luego un solo carro tipo ruta lechera pueda hacer la recolección. De esa forma ellos van a disminuir sus costos y van a tener la oportunidad de recibir mayores ingresos. Eso va a llevar que el sector en el Bajo Cauca pueda ser más competitivo, porque la miel se puede tener mayor control, se pueden tener mayores volúmenes y disminución finalmente en costos, que es lo que más importa para hacer más óptimo el proceso comercial. Interesantísimo, porque ahí llegan como colmenas, llegan todos a recoger su miel en un solo punto y no tienen que gastar tanto tiempo y dinero. Correcto. Bueno, ¿qué aspectos o factores dentro de la cadena de valor se pueden fortalecer o tienen mayor potencial de crecimiento allí en la región del Bajo Cauca antioqueño? Por fortalecer, sin duda alguna, hay que seguir trabajando en poscosecha, hay que seguir trabajando en tema de calidad de la miel. El productor y como tal el gremio debe forzarse, porque cada vez el producto que se obtenga sea de mejor calidad. Y como potencial hay que seguir sacándole provecho a toda esa oferta floral que hay en la zona. En la zona hay una gran cantidad de árboles nativos que tienen una oferta maravillosa y que eso permite que podamos tener una miel con buen sabor, con buenas características de color y con buenas características de olor. Entonces hay que seguir sacándole provecho a eso y utilizarlo como ventaja para seguir posicionando la miel a nivel de región y a nivel de país. ¿Cómo detecta uno, don Ferner Urango, que está comprando una miel de buena calidad? Denos un tipsito para nosotros como consumidores que no sabemos mucho de su producción, pero que estamos consumiendo un buen producto, ¿cómo la podemos saborear o qué? Bueno, lo primero, de las primeras cosas que hay que hacer es conseguir proveedores de confianza. Y lo otro, hay varios aspectos como mirar la tonalidad de la miel. Los siropes normalmente suelen ser de colores muy, muy, muy claros o muy, muy oscuros. La piel normalmente tiene un tono muy medio, tiene un olor característico que se le sienten notas a madera y su sabor es un sabor suave, un sabor que carece de astringencia, es un sabor muy natural. Entonces ahí son, diríamos, como los tics que se pueden utilizar para poder identificar una buena miel de calidad, que es realmente una miel 100% natural. Hay un mito que dicen que entre más espesa es mejor o estamos equivocados? Realmente eso tiene parte de realidad, pero también tiene parte de falso, porque es que eso va a depender del tipo de alimentación que reciba la abeja. Ah, vea, qué interesante. De acuerdo con su nutrición y balanceo, como se dice uno nutricional, también produce una mejor miel. Claro, y eso va a influir en el color de la miel, va a influir en el sabor y va a influir en la textura de la miel. Bueno, hoy aprendimos algo nuevo. Don Ferné Yurango, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Tierra de Sueños. Muchas gracias, William. Bueno, fíjense ustedes, me quedo con este concepto de Don Ferné Yurango en relación con la calidad de la miel. Entre más espesa es probable que sea de mejor calidad, pero también esto depende siempre y cuando dice él, de la misma alimentación que tengan las abejas para producir miel, que también es uno de los encantos que tiene Colombia. Recuerden ustedes, esto es Tierra de Sueños. Muy bien, saludamos a doña Sandra Márquez, gerente de Campo Dulce. Doña Sandra, muy buenos días y bienvenida a Tierra de Sueños. Buenos días, doña Yanelda. ¿Qué representa para Campo Dulce y sus productores este proyecto? Para Campo Dulce es una empresa que está ubicada en el Bajo Cauca, en el Bagre, Antioquia. Es una empresa comercializadora de todos los productos de la colmena, sobre todo todo lo que tiene que ver con la miel de abejas. Son 400 productores que estamos asociados en esta empresa a través de cinco asociaciones del Bajo Cauca, como es Azucoturú, que está ubicada en Caucasia, Fibrarte, que está ubicada en Zaragoza, la Red Nuevo Paramillo, que hace parte de Cáceres y Tarazá, Azopisnal, que está ubicada en Zaragoza, y Azcabia, que está ubicada en Nechín. Estas cinco asociaciones conforman alrededor de 400 productores. Apícolas, que tienen sus unidades productivas, y se agruparon buscando una estrategia comercial y era tener un volumen y ser competitivas con el mercado y poder llegar al mercado industrial. ¿Y cómo les ha impactado a los productores y a toda la región el desarrollo de esta actividad? Para el Bajo Cauca ha sido impactante todo el tema apícola porque tenemos alrededor de ocho años, diez años, está trabajando en el tema apicultura, y era mirar cómo esa transición que se ha dado en la región de otras actividades que han pasado a la actividad apícola en la región. Eso ha sido muy impactante porque ha mejorado la calidad de vida de muchas familias, sobre todo de mujeres. En este momento, Campul se cuenta con un 60% de mujeres y un 20% jóvenes que están en el tema de la apicultura, y eso ha generado una economía en la región y ha sido como una transición económica que está dado en el Bajo Cauca con todos esos productores que ya están comercializando sus productos y que tienen una producción de miel durante el año. ¿De qué manera se fortalece Campo Dulce y cómo se les atribuye ese fortalecimiento a los productores? Bueno, Campo Dulce es una empresa que ha venido trabajando a través de asociaciones, como le decía, la asociación Fibrarte fue la que comenzó en el Bajo Cauca con todo el tema de la apicultura y fue beneficiada por todos los programas de cooperación internacional como la USAID, que ha estado trabajando desde hace aproximadamente diez años en todo el tema de la apicultura en la región y otros programas del gobierno. Han estado muchas entidades apoyando la apicultura y con eso se generó una planta de procesamiento de miel en el Bajo Cauca, donde todas estas entidades han aportado su granito de arena y se colocó, implementó una planta con una capacidad instalada alrededor de treinta toneladas mensuales y eso hizo que estas asociaciones se agremiaran y pudieran llegar a ese mercado. Doña Sandra, ¿y qué tenían que hacer ustedes para poder llegar a ese mercado industrial, incluso nacional? Primero que tuvimos que hacer era cumplir con una normatividad, cumplir con la normatividad 2674 del INVIMA, donde nosotros pudiéramos llegar a ese mercado industrial. Con esa normatividad ya cumplíamos para poder llegar al mercado industrial y como teníamos los cuatrocientos productores y el volumen suficiente para poder competir a ese mercado, pudimos, a través de todas estas cooperaciones y la USAID, a través del programa Alianzas Comerciales, nos pudo hacer ese acertamiento a diferentes empresas, pero dentro de esas empresas pudimos hacer alianzas con una empresa comercial muy importante que se llama Griffith Foods. Griffith Foods es una empresa que en estos momentos tenemos alianza comercial con ellos y nos están comprando alrededor de setenta, ochenta toneladas en el año, entonces eso ha sido para la comercialización en el Bajo Cauca muy importante, pero sobre todo porque el programa de alianzas comerciales pudo ayudarnos también en todo el tema de cómo llegar al campo y hacer una asistencia técnica integral y poder mejorar la calidad del producto, porque no solamente era llegar a la industria, sino ser sostenibles en la industria. Con eso teníamos que mejorar las buenas prácticas a través de toda esta asistencia técnica, lo que buscamos es mejorar la calidad del producto y que el productor entienda que la calidad de la miel depende de cien por ciento del productor, de ellos depende que nosotros entreguemos a entreguemos un producto y loco a la industria. Claro, pues muy interesante doña Sandra Márquez, gerente de Campo Dulce, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Al grano en 60 segundos. En 60 segundos le contamos a nuestros oyentes que los productores a través de los apoyos brindados por el programa de alianzas comerciales, Campo Dulce y demás cooperantes han adquirido conocimientos y herramientas que les permiten el mejoramiento de la calidad del producto y el aumento por supuesto de su producción. Esto acompañado de las prácticas sanitarias se ve reflejado en mejores precios y reducción de costos. El acuerdo comercial que tiene Campo Dulce con la empresa Griffith Foods para proveer miel de abejas con posibilidad de aumentar su demanda y expandir su mercado, les garantiza a las asociaciones de productores apícolas y a los mismos productores, la comercialización de sus productos apícolas, el pago puntual y justo, de acuerdo a los estándares de calidad exigidos por los aliados comerciales. Angie, muchísimas gracias. Angie Cárdenas, nuestra productora general. Vea Angie, para usted le recuerdo algunas propiedades de la miel, es potencialmente antibacteriano, es una fuente natural también de antioxidantes, es uno de los endulzantes primarios que usted debe tener en su cocina, contiene muchísimas proteínas, además es hidratante, favorece muchísimo la digestión y además nuestros ancestros lo utilizaban para el tratamiento de heridas y quemaduras. Para usted en casa, si aún tiene niños pequeños, alivia muchísimo la tos y también el dolor de garganta. A Mauricio Amador, también muchísimas gracias. Hasta aquí, Tierra de Sueños. Recuerden ustedes que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Ushaib, y vamos de inmediato con las noticias. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo.